Si el coronel no tiene quien le escriba, el presidente sí. Ahora en el laberinto, Erick Alcaño, padre, trae apuntes para la coyuntura. Lo escuchamos, don Alfredo Calcaño. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el viernes pasado terminamos con la descripción de los estilos de desarrollo. Hoy voy a comenzar una serie de capítulos inspirada en el libro para entender la política que escribimos en colaboración con Erick y Hijo hace unos años. Empezaré por la incertidumbre, que es una característica de nuestra época. Todos sabemos por experiencia que nuestra vida diaria está marcada por la incertidumbre, es decir, por la falta de certidumbre, por la duda o la perplejidad, según lo define el diccionario. El objeto de la incertidumbre no es una característica de las nuevas épocas, ni será, según toda probabilidad, la marca registrada del siglo XXI. En realidad, es la culminación de un largo proceso histórico, tal vez el fin de una época. Es que los cambios de civilización son lentos y complejos. La caída de Roma, saqueada por las tropas de Alarico en 410, no marca el comienzo del Medioevo, sino el final trágico de la civilización romana. Pasaron muchos años hasta que surgiese el orden medieval, hasta que el mundo feudal se estructurara como tal, como lo fue después. Asimismo, la caída de Constantinopla, en 1453, mil años después que su hermana mayor, signó el final del feudalismo. Pero fue sólo más tarde, que a la gran creatividad artística, política y económica ulterior, se le llamó Renacimiento. Por último, la Revolución Francesa marca el advenimiento seguro de una nueva era, pero, como tocó señalar con sabiduría, las formas de capitalismo incipiente, ya dominaban la esfera económica, por encima de los sistemas de producción e intercambios tradicionales. Este breviario histórico lo hago porque, para que se vea cómo, no se transita por las eras históricas, de la misma manera que se cambia de canal de televisión, un programa no reemplaza automáticamente a otro. Pueden existir, por el caso de Europa del Este, entre las dos guerras mundiales. Ahora, el problema es más grave porque se trata de un tema de civilización. Uno de los rasgos sabientes es la desorientación. Edith Howe, el gran historiador, escribía, Los viejos mapas que guiaban a los seres humanos, individuales y colectivamente, por el trayecto de la vida, ya no reproducen el paisaje en el que nos desplazamos y el océano por el que navegamos. Dicho de otra manera, cuando creíamos saber la mayoría de las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Se acabó el mundo regido por la idea de progresos sin límites, de tiempo y obstáculos técnicos. Se decía en aquella época, el futuro ya no es lo que era. Del mismo modo, durante el siglo XIX, la idea de Dios dejó de ser la argamasa que mantenía la estructura cultural. En síntesis, tanto la idea de Dios como el concepto laico de progreso desaparecieron como entidades explicativas de la vida en sociedad, al menos de modo operativo. La pregunta es, ¿será para siempre? Entramos entonces en una época de transición con la cruel particularidad que puede no existir otro horizonte que el tránsito perpetuo, la perspectiva de vivir una vida como en aquella fortaleza del desierto de los tártaros de la obra de Dino Usati a la espera de una nueva verdad de la trascendencia o de la revolución que pueden no llegar jamás? Tal vez, la única constante de los próximos tiempos sea la incertidumbre. Borges decía que el olvido es la tenue sustancia de la que está hecho el universo. Podría ampliarse la incertidumbre en la sustancia tenue o pesada según los casos de que está hecho nuestro tiempo. ¿Has llegado para creerse? No lo sabemos, pero por lo pronto la frase de Borges en lo personal me sirve como excusa para los múltiples olvidos que se cometen en la vejez. Existen varias tendencias. Diversas escuelas de pensamiento que tratan de racionalizar la incertidumbre. Por ejemplo, poder del actor frente al sistema, ya que en los vagos límites del sistema se cuela la libertad del actor según Crozier. después poder de comunicación, puesto que en la era de la incertidumbre quien está informado obtiene certezas que son siempre fugaces pero operativas. Por ejemplo, se define al pesimista como el optimista informado. Y certidumbre de la vida misma que es aprovechada por muchos empresarios para flexibilizar a su personal es el miedo al futuro como aceptación de lo inaceptable. Además, es una fuente inagotable para aquellos políticos que se presentan como pilotos de tormenta. Sus silencios y torpezas parecerán como astutas trampas frente a lo desconocido. Como en aquella excelente película de Peter Sellers que recordamos siempre que protagonizaba al ignorante jardinero consejero presidencial cuyos lugares comunes botánicos eran celebrados como genialidades políticas. En esto Peter Sellers ha hecho escuela muy seguida en general en los países. Hasta ahora tratamos de determinar si la historia tiene un objetivo manifiesto de modo que los errores majestos y crímenes de los gobernantes no hagan mella en los resultados finales. Vimos que cada época y cada grupo social elabora una interpretación de la historia que funciona como discurso legitimador tanto a los ojos de sus contemporáneos como frente a las generaciones futuras. Esta visión cultural da una grisa de lectura de la realidad política a través del tiempo. La imagen de la historia de cada momento repetida con fidelidad en las escuelas cuando las hubo en diarios cuando aparecieron en libros y demás medios de comunicación representa un instrumento esencial en la reproducción de las sociedades. El ejemplo de la Argentina es contundente. Desde 1880 hasta 1930 tanto los discursos oficiales como los textos escolares la historia oficial la prensa y hasta la poesía recuérdese el canto de la Argentina de Rubén Darío contribuyeron a consolidar la imagen de mejor país granero del mundo y esperanza de la humanidad y el presidente Roca cumplió con su promesa de dar 50 años de paz y administración a los argentinos. Sin embargo la realidad es diferente. A eso me referiré mañana porque se terminaron mis 10 minutos. de la comida de la comida que va a ser de la comida que va a ser la comida de la comida , y el